República Dominicana compra 7 aviones T-35 Piyan La Fuerza Aérea de República Dominicana, FART, ha cerrado con el Ejército del Aire y del Espacio Español la adquisición de 7 aviones de instrucción básica T-35 Piyan, un modelo retirado del servicio en 2023 por España, después de más de tres décadas operativo en la Academia General del Aire, AGA, y sustituido por el entrenador suizo, PC-21. Tras la retirada, el Ejército del Aire y del Espacio almacenó el año pasado una treintena de aviones de este modelo. España decidió adelantar la baja de la flota de Piyan ante la falta de repuestos, pero la mayor parte de las avionetas todavía tenían potencial de vuelo, como lo recogió Infodefensa.com. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa Español apostó por ofrecer las aeronaves a países donde este modelo continúa en servicio, como es el caso de República Dominicana. Personal de la Fuerza Aérea de República Dominicana trabaja en la actualidad en el desarme de las siete aeronaves en la Maestranza Aérea de Sevilla, España, para su traslado vía marítima hasta Santo Domingo en los próximos días. Esta semana, el Cónsul de la República Dominicana en Sevilla, César Gómez, y el Coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Angioli Ceballos de Jesús, visitaron las instalaciones de los hangares de la Maestranza para conocer el estado de los trabajos de preparación de los aviones para su transporte. República Dominicana no ha revelado el monto que se está pagando por la compra de estos siete aviones. T-35 Piyan El T-35 Piyan es un avión de instrucción básica diseñado y fabricado por la empresa chilena ENAER en los años 80. El Ejército del Aire y del Espacio de España compró 39 dos aviones, los cuales fueron fabricados localmente por la empresa Construcciones Aeronáuticas Casa, hoy Airbus DS, a través de un acuerdo entre ambas empresas. El T-35 actualmente aún continúa en servicio en las Fuerzas Aéreas de Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana.